Bueno, vamos a trabajar en esta segunda parte del vídeo La primera parte obviamente se hizo la obra gruesa Entonces ahora vamos a colocar un toque, no sé si artístico Pero vamos a darle otra característica, entre comillas, más moderna a nuestra carcasa Una herramienta que podemos ocupar es la misma Split Body Pero vamos a ocupar con otra característica Entonces, por ejemplo, si yo genero en esta cara, que es plana, un dibujo, una línea Por ejemplo, esa es la línea Entonces esa línea quiero que se imprima en la carcasa y todo lo que la línea lleve O sea, va seguramente cortar acá también, ahí es como se ve esa línea, ¿no es cierto?, punteada Entonces ocupamos un Split Body, marcamos una carcasa, otra carcasa, la línea Entonces esa línea, ahí se ve el círculo, vamos a cortar Entonces ahí se ve, se fijan, llegó hasta arriba, hasta acá Entonces vamos a dar ese toque futurista Ahora, vamos a intentarlo, voy a hacer un Pie Y el Pie me ayuda, obviamente, a generar un volumen Si yo le digo un Cut, puede que yo pase a llevar la carcasa O sea, el espesor tendría que ser un poquito menor Pero lo vamos a dejar así Entonces ahí se fijan, ya tengo Pareciese que estuviese fuera de ella Pero está pegada, o sea, es parte de los dos componentes Entonces, por ejemplo, yo podría ahora hacer el mismo Pie acá Porque la línea se prolonga, no tiene un límite Entonces ahí tenemos Ahora, esto se ve bien básico Pero al momento que yo hago más línea ¿No es cierto? Podemos dar otro carácter Vamos a suponer Voy a intentar con una circunferencia Nunca lo he hecho, así que Vamos a hacer una circunferencia Algo por fuera Algo así No sé si funciona, ¿eh? ¿Para qué les voy a mentir? Entonces, de nuevo Split Body Fíjense cómo divide Pero no divide en carcasa Ahí está el detalle Ya la carcasa está lista Ok Y ahí quedó Entonces, de nuevo Vamos a seguir con esa Con los tubos Claro, aquí dice 5 Tal vez 2 Una cosa más fina ¿Se fijan? Mira cómo queda Entonces, le empezamos a dar relieve al cuento Tal vez Sigamos Sigamos con otra A lo mejor Esa cara Vamos a intentar una cosa bien extrema A ver una cosa así De acá No sé Algo ahí Y después De aquí Algo acá Ahora Lo importante Que en la arista ¿Cierto? Y los vértices Los vértices sobre todo Perdón Estén redondeados ¿No es cierto? Para que el pipe que apliquemos Sea armónico Sea armónico En geometría Algo así No sé O sea Right Fin Es sketch Entonces De nuevo Aplicamos el Split body Ambas carcasas Línea Línea Y ahí El plano atraviesa Ahí se ve ¿Se fijan? Es como un tajo Que corre la figura Y vamos Nuevamente A un pipe ¿Se fijan? Ahora Podría ser No sé Cuadrado No sé ¿Cómo sería ahí? A ver Cinco Algo cuadrado Ahí hay una deformación ¿No? Creo que está bien Ok Es raro Pero igual Queda bien Y la voy a llenar Así de forma ¿No es cierto? Voy a tratar De Voy a pasar Uno por acá arriba O otro por acá Pero Tal vez El que está En el cuadrado No me gustó mucho Lo voy a modificar A que sea Circular Me voy acá abajo Edit Operación Vamos a hacer circular Creo que Tiene Tiene más onda De aquí Ahora Esto cuando apliquemos No es cierto Un Un material Ya la cosa cambia Vamos con otro Voy a ocupar La misma cara Superior Pero esta vez Vamos a hacer un split Vamos a ver si funciona El split Es una curva Que se controla por puntos Mira Es como Bien Obviamente Orgánica Y ahí Al final Donde está el ticket Lo marcan Entonces Después aparece Estos nodos Y los nodos Uno los puede controlar Se fijan Ahí le damos Un carácter Ya Bueno Algo así Ahí es cosa Que ustedes Como artistas No es cierto Dar el carácter Que ustedes necesiten Vamos Vamos a ver Si esta curva funciona Aquí hay una curva Que molesta La podemos Suprimir Entonces Split body No es cierto Carcasa Azul O Onde vaya Fíjate que si yo Marco acá Este split body Ya divide la carcasa Entonces Aquí Y Acá Y Y la curva Vamos a ver Que pasa Mira Todavía no No falla No ha fallado Y eso es bueno De repente Cuando uno empieza A generar mucha geometría Esto empieza a fallar Vamos a colocar aquí El 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 círculo Ahí marcamos uno Y marcamos otro Ok Pareciera que fuese en cable ¿Se fijan? Y yo creo que Vamos a hacer Un último Ya si ya Vamos a hacer algo Voy a ubicarme acá mismo Vamos a hacer uno Bien paralelo No es cierto Vamos a hacerlo con No es cierto Con Con línea No sé Algo Ahí Y algo Acá Siempre Bueno Esta línea Va Obviamente Va Va a pasar Hacia arriba Aunque Yo no la Yo no la prolongue Siempre lo va a hacer Entonces Y acá Bueno Voy a exagerar Un poquitito Ahí Ahí está Yo quiero que sea Un poco Ahí Entonces ahora De nuevo Vamos a hacer Este va a ser Último split body Ustedes pueden hacer La cantidad que necesiten En realidad Y el split En la línea Te fijan Ahí corta Pero bueno Y obviamente Tal vez Mira vamos a hacerlo Al revés Vamos a colocar Aquí y acá Pero vamos a colocar Unos Dos milímetros Cortando Ojalá que no corte La Que no corte La carcasa Parece que no Parece que no Porque si no Tal vez Se hubiera visto Del otro lado A ver Veamos No No lo cortó Bien ahí Porque bueno Tal vez Lo hubiera puesto Un poquito más allá Ahí le damos Un Un carácter Y Bueno Me falta acá En realidad Acá no sé si Porque podría yo Pinchar este también A ver Y El split Bueno perdón Ya está el split body Estoy tonteando Ya está La La forma Es el pipe El que hay que ubicar acá Y Ah mira Aquí No lo deja por un lado Pero bueno Cortemos Y Queda guardado La última instancia De la De la operación Así que no importa Ya Ahí tenemos Nuestra Bien futurista O al menos Si parece Puede ser que tuviera Cables por fuera Aunque se puede Diciar el pipe O los cables Los Sacamos Todos los sketch Que podamos Recuerden que Cada Cada componente O carcasa Tiene sketch Entonces uno Lo puede empezar A limpiar Ahora si no Lo limpian de acá Lo pueden hacer acá No es cierto Sacamos todo Si fijan De ahí queda Totalmente libre Ya sacamos La grilla Si fijas Ya Ya tiene Otro Otro carácter No es cierto No sé Futurista También Se pueden hacer Otras cosas No sé A ver No yo creo que ahí Está bien Bueno Eso sería todo Por ahora Gracias Por la atención Y por este Segundo video No sé